Sí. Sí. Fueron distribuidas en la región Arequipa, en las partes altas, en las cuales a través de los medios de comunicación se evidenció que eran donaciones y no un programa elaborado por el gobierno regional. A raíz de este escándalo es que se forma la comisión investigadora que me ahorraron presidir. Se ha demostrado que han sido donaciones y no un programa elaborado por el gobierno regional, en las cuales este programa debería ser beneficiado la gran mayoría de los centros educativos más alejados. Eran 5.000 módulos o kits que deberían entregarse, de los cuales solamente en documentos se ha justificado un monto de 2.000, faltando 3.000 actas o firmas de los centros educativos que deberían entregarse. Por otra parte, hay funcionarios que han estado involucrados en estos actos no normales, digamos, en la elaboración y en la adquisición de los kits escolares. Los de logística, los de la administración, del almacenamiento también de los depósitos del gobierno regional, que no entraron, una cosa un poco extraña, al almacén del gobierno regional, sino a un centro, digamos, un terreno, un local que tiene el gobierno regional en Apima, en los cuales cuando fuimos a intervenir vivamente no encontramos absolutamente nada de los kits escolares, salvo unos dos o tres cuadernos y unos cuantos borradores. Y también la versión del almacenero, que lastimosamente falleció, tuvo dos versiones diferentes, en las cuales obviamente decía que sí había donaciones, en la otra que no se había percatado de esas donaciones. Entonces, en el informe final, en las cuales ya se han identificado los funcionarios que han estado involucrados, la mamá de la gobernadora regional también lo invitamos porque formaba parte de este comité que ha estado distribuyendo las donaciones. Lo invitamos dos veces, no asistió. A la tercera vez le enviamos un cuestionario para que responda, de lo cual tampoco respondió. Hemos hecho llegar nuestro informe final a la Fiscalía, a la ORSI, respectivamente. A mi persona me han citado dos veces a la Fiscalía para que dé las declaraciones respectivas para esta comisión investigadora. ¿Qué es este informe? ¿Cuáles son los informes? El informe final involucra obviamente a algunos funcionarios que han cometido algunas irregularidades. Son un número más o menos de 10 funcionarios, que se ha identificado obviamente con nombres a todos ellos. Por otra parte, se ha visto que las donaciones, ha habido incautaciones de estas donaciones. Hemos incautado en algunos lugares de Condesuyos y de la Unión. Y por otra parte, tenemos las declaraciones de los directores de los centros educativos, en los cuales obviamente se ha reconocido de estas donaciones, y no del programa de los kits escolares que se había planteado el gobierno regional. ¿Qué características tienen estas donaciones? ¿Cómo es que ustedes sospechan y dicen, bueno, esto no es una obligación por lo que se ha pagado, sino tiene otras características? Lo que hemos visto son unas cajas, más o menos de las dimensiones de una caja de zapatos, en los cuales había una diversidad de artículos, desde un tomatodo o colores o jaboncitos de diferentes, obviamente no son los comerciales del Perú, sino y guantes, e incluso en algunos casos se ha cerciorado que también había algunos dólares, por ejemplo. Entonces, que eran donaciones, eran donaciones formadas, me supongo, por niños de otros países, y no eran artículos que sabía comprar el gobierno regional. También después ya hemos visto que en algunos sitios sí habían tratado de alguna forma de enmendar esto, y sí han entregado dos cuadernos, dos borradores, un tarjador, y algunos lapiceros también, lápices. Pero así en los casos mínimos, que se trató de alguna forma de enmendar estas cosas. Sí, es cierto, esto ya está en las instancias correspondientes, pero ¿en qué había ocurrido esta ONG, o en todo caso la manera de la gobernadora? Bueno, mira, de la ONG se le solicitó un informe, de los cuales no tuvimos respuesta, y por otra parte, lo que sí se ha evidenciado es que también la mamá de la gobernadora ha estado dentro del comité de distribución. vino una señora del comité de damas a indicarnos también a dar su declaración respectiva, en las cuales sí ella reconoció que ellos han participado en la distribución de las donaciones. ¿Por cuánto se justificó esta adquisición? Por un monto de 50.000 soles, más o menos. Es decir, el programa para la distribución de estos 5.000 kits era de 50.000 soles, ¿eso se rendió? Eso es en promedio. ¿Y cuánto en realidad costaba? No se evidenciaba realmente cuánto era, porque no se tenían los montos exactos. Pero hay la investigación, me supongo, que están haciendo, y hay una liquidación, me supongo, de este proyecto, y habría que evidenciar cuánto ha costado todo esto, lo que han comprado. Pero el mismo, digamos. Sí, pero también había otras irregularidades, por ejemplo, en los proveedores de estos útiles o estos kits. Por ejemplo, que uno de los proveedores era una empresa que prestaba servicios de camionetas. Entonces, ¿qué relación hay con artículos de escritorio? No hay ninguna relación. ¿Cuál es la conclusión que se ha llegado al respecto? Es que, en realidad, estas donaciones se han distribuido. Obviamente no deberían tener un costo, porque son donaciones. Si es que han... Y por otra parte, las donaciones no han entrado, digamos, por vía legal a regular al gobierno regional. Nunca entraron al gobierno regional. Pero sí se distribuyeron. Pero no han entrado en los almacenes. No han entrado. Entonces, esa es una irregularidad también. Porque todo lo que hubiera sacado el gobierno regional. Y por el otro lado, se hizo un proyecto de los kits escolares que se supone que deberían distribuir por vía regular también. y no se ha constatado la distribución en la cual se había planteado el proyecto. Pero hacer el comité de damas, digamos, ¿tendría que hacerlo por esas rutas? Es decir, ¿no tendría nada de malo que haya sido efectuado como sucedió? Claro, pero debería llegar por conducto regular, digamos, ¿no? Y a raíz de eso, debería entregar a los almacenes del gobierno regional. Debería estar cuantificado y certificado y registrado. Lo contrario es que le llegue al gobierno regional 50.000 soles por esa adquisición. Sí. Gracias.